Yo te necesito como peña masculosa, como besos a su obra, como hermana su santo Te necesito Todos los parejos sacados y los despojados Al despertar En sus parceros morirán en ti Cuando la tarde llegue y suena la luna Serán mis sueños que me levantes a ver En sus lugares traremos pa' encontrarnos los dos Déjame darte la mano pa' tenerte a mi lado Mi vida yo te prometo que ese de siempre la puedo regalar Un pedacito a cada reina Yo te necesito Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora Eres mi sueño, que nadie me levante Y entre tus sueños yo quiero enamorarte Yo soy tu bueno, solo quiero abrazarte Yo soy tu bueno, solo quiero abrazarte Yo creo que sea mejor, cuir, cuir, cuarenta y nada más La que vi con ella Me buscaré una esencia Un signo de la cabeza Ya nunca perdés A mi posible No sé que exacta mi locura Poso a la de la noche Que ella es mi pieza Mi aventura ¡Eso es! 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 No te pierdas el sol, tu eres para mi, yo soy la luz que te amaré. Te amaré por siempre. Mi nena no te veis que se la cama... Tiene nuevo gira sin negocias otra vez. Que te vas a pizarre. Que te vas a pizarre, que te vas a pizarre. Que te vas a pizarre, que te vas a pizarre. Para que te vas a pizarre, que te vas a pizarre. Que te vas a pizarre, que te vas a pizarre. Ay que bueno...